Panorama desolador es la que presentan las faldas del Cerro Condoruaín, luego del incendio que arrasó con cientos de plantas de pino de hasta 4 metros de altura, que fueron sembrados por la Comuna de Independencia con el proyecto de forestación de la Cordillera Negra y Blanca, con un presupuesto de aproximadamente 12 millones de soles. Al parecer, manos extrañas habrían producido este incendio, en el malentendido de que de este modo se producirían lluvias. Sí, pues lamentable, realmente una desgracia, una desgracia ecológica, que ha afectado más o menos 70 hectáreas de las ochenta y tantas que tiene este sitio emblemático, que es Condoruaín, no solo por los pinos, sino por la historia que tiene este lugar. En todo el proyecto se invirtieron aproximadamente 12 millones, acá se habrán perdido aproximadamente las 70 hectáreas valorizadas en aproximadamente 4 mil soles cada hectárea, de instalación nomás. Ahora hay que aumentarle a eso el costo del crecimiento de la plantación. Como ven, son árboles que ya bordean los cuatro o cinco metros y que se han perdido, pero se han perdido cuatro años de inversión. Aquí, lamentablemente, el fuego ha sido tan intenso porque como estaba acercado, el pasto ha estado grande. Entonces, la intensidad del fuego ha sido muy, muy fuerte y ha profundizado. Las raíces, las micorrizas, todo el subsuelo también se ha quemado. Y me he enterado que ya tiene una semana y aparentemente nadie se ha hecho presente. Yo recuerdo en otras épocas, cuando había un incendio, se movilizaba todas las instituciones de Guaraz, ¿no? Incluido el ejército, los bomberos, por supuesto, el Parque Nacional Huascarán, etcétera, y se constituían al lugar de los hechos para controlar el incendio. Aquí ha pasado ya diez días y aparentemente no hay nada. El incendio se produjo por manos extrañas el 5 de septiembre, cuya humareda se pudo apreciar desde la ciudad de Guaraz, mostrando que este era de considerable magnitud. Sin embargo, ninguna autoridad del ramo hizo nada al respecto, pues hasta la fecha existen puntos donde por momentos se avivan las cenizas y podrían continuar con el desastre. Y hasta el momento, como se puede apreciar en imágenes, el fuego se aviva permanentemente, pues que no ha sido eliminada completamente. Lo que se puede apreciar también es que el fuego permanece casi en el subsuelo debajo de toda esta plantación. Desde Condor Guayn hacemos un llamado a las autoridades correspondientes a que se personen a verificar estos hechos en esta localidad, en esta zona, y pues tomen las medidas correctivas del caso. Los daños ya fueron causados con consecuencias honestas. Sin embargo, solo queda dar recomendaciones a las autoridades y pobladores para que no se vuelvan a repetir este tipo de desastres a causa de la mano del hombre. Sí, una invocación a todas las autoridades, sobre todo a los que están directamente implicados, como los bomberos, la administración técnica forestal, los propios municipios. Esto es una inversión pública que está orientada no solamente a mejorar la ecología y el ambiente, sino también a erradicar la pobreza de la gente, porque acá hay mucho dinero invertido. Este bosque en 20, 21 años produce mucho dinero, produce más o menos unos 50 mil soles por hectárea en madera nomás. Pero si no sabemos cuidar nuestra inversión, vamos a seguir más pobres que nunca. Y ahora, ¿cómo se recupera esto? No tengo idea si la Fiscalía de Prevención del Delito o si no la Fiscalía Ambiental habrán tomado cartas en el asunto. No sabemos nada. En todo caso, una invocación, pues para que lo hagan.